Darkest Dungeon 2 Para ver todas las cosillas que han ido añadiendo Aquí tenéis una lista de todo lo que han metido Voy a resumir rápidamente Porque ya me lo he leído yo primero Todas las cosillas que han ido poniendo Y me interesaría hacer al menos una partida ahora Ya quizás más adelante juguemos más Pero al menos ahora una Para ver todo lo que podamos de estas cosas que han metido A ver si podemos ver todas las novedades o al menos las más importantes Una de las cosas más importantes que han metido Es una nueva ubicación que podemos encontrar Creo que en cualquiera de las zonas Se llama Creature Den Que incluye enemigos del Darkest Dungeon 1 Están los Rabbid Gnash, los Webers Los Speeders son arañas Y los Carrion Eaters que son los gusanos Los Rabbid Gnash no sé exactamente ahora lo que son Pero son básicamente eso, criaturas Que han metido el primer juego Y dice eso, que es una nueva localización Que nos enfrentaremos a grupos de enemigos En dos oleadas sin tiempo de descanso Entre las oleadas Vamos a ver también que quiere decir eso Si son directamente una tras otra Como funciona Porque ya también tenemos distintas oleadas en los combates normales No sé por qué lo han remarcado aquí Dice que si lo conseguimos ganar Nos van a dar una especie de recompensa Que podemos cambiar después en la posada Por beneficios para el grupo También me interesa ver Qué son esos beneficios Y cómo los va a afectar Otra de las cosas importantes que han metido en este parche Son los Hero Paths Los caminos del héroe Básicamente esto lo que nos va a hacer Es que los héroes ahora pueden venir Igual que pueden venir con unos rasgos positivos y negativos Que es lo que eso ya pasaba antes Ahora van a venir con una especie de caminos del héroe adicional A esos rasgos positivos y negativos Según dicen aquí Hay como héroes O sea, perdón Caminos del héroe Que son comunes a todos los héroes Por ejemplo aquí pone Wanderers, Aprendiz o Masters Que Wanderers lo que hace Es que no tiene nada especial Vale, básicamente es como si no tuviera camino del héroe Después está el Aprendiz Que te viene con una habilidad ya masterada Es una habilidad subida de nivel O sea que está muy bien Y Maestro Que tiene todas las habilidades ya mejoradas Todas las habilidades como si hubiéramos gastado puntos de maestría Eso está genial Creo que leí en la web Que eso era más difícil que saliera Digamos que tiene como un nivel de rareza Este será el nivel más alto Este será el intermedio Y este será un poco el común Y aparte de esos tres caminos del héroe comunes Cada personaje Según dice aquí Tiene como dos caminos propios Según la clase que tenga Por ejemplo Para el médico de la peste Está el Suryon Que es como el cirujano Y el alquimista ¿Vale? Alquimist Según lo que salga Una cosa u otra Pues será mejor A lo mejor con ciertas habilidades O tendrá pasivas mejores O algo así ¿No? Se centrará mejor en curar O en meter daño de veneno Y cosas así Pues lo mismo Pero para todos los héroes Estas dos cosas me parecen muy interesantes De hecho yo creo que es lo principal Que han metido en este parche ¿Vale? Los demás son otras cosas también interesantes Pero esto sobre todo Han metido también el oasis Aunque esto ya lo vimos también En los vídeos anteriores Esto lo metieron en la versión esta De el reino público de pruebas Que hicieron o algo así Por diciembre o así Lo han metido ya de manera oficial El oasis es una zona nueva Donde puedes curar estrés a un héroe Y también dice aquí Que puedes coger mineral infundido Con agua Esto no recuerdo Si estaba antes también O no O lo han puesto nuevo Dice que es un ítem de combate Que te reduce el estrés Y cura vida Esto es lo mejor El nuevo No estoy seguro No lo recuerdo Han metido también Monstruos nuevos Que van junto con los saqueadores Los humanos Estos que nos encontramos A veces por el camino Un Firemouth Que por el nombre Parece que será alguien Que ataca con fuego Con la boca No sé Que escupe fuego Supongo El Pillagen Bungle Este creo que es el perrete El perro que también estaba En el primer juego Y también han añadido El Swain Skiver Que creo que esto es Para los cerdos Tiene pinta de que es alguien Que nos va a atacar a distancia Seguramente Por el nombre No lo sé Han metido también Una cosa que le han llamado La Academic View La Academic View Es una forma De durante el combate Ver una descripción mejor Tanto de nuestros personajes Como del enemigo Ver a lo mejor Los ataques que tienen Lo que pueden hacer O algo así También lo veremos ahora En la partida Han mejorado también El log De lo que hemos ido haciendo Durante la partida Cuando llegamos a una posada Ahora por lo visto Dice que podemos ver En más detalle Que es lo que hemos hecho También lo veremos Cuando lleguemos a la posada Espero Aquí está Bueno Una lista de detalles De los monstruos Que han metido El Mongrel Firemouth El Rabbit Gnasher Carrion Eater Carrion Devorens Peter Weber Y un campeón El Gander Esto no sé lo que es No sé si será Una araña grande Un monstruo grande Lo veremos o no No sé si podremos verlo ahora Después Otra de las cosas Muy interesantes Que han hecho En general Es que han estado Tocando algunas habilidades De los héroes Para hacer que De base Puedas usar Más cosas con combo Si recordáis En este juego Empezabas a usar Casi siempre el combo Cuando ya mejoraban Las habilidades Pero de base Habían muy pocas Tanto que metiesen combo Como que usaran combo Pues eso lo han cambiado Vale han puesto Bastantes habilidades Podéis verla aquí Todos si queréis Que ahora usan el combo De base Sin tener que mejorarla Y otras que aplican combo Cosa que está bien también No solo un cambio positivo Ya digo No voy a parar Marielas todas Pero bueno Lo tenéis aquí Lo podéis ver en la web O bueno Si queréis pausar el vídeo Lo podéis ir viendo poco a poco Por ejemplo Mira Al leproso Le han puesto de base Al chop y al hue Que son los dos ataques normales Que ignora La ceguera Si el objetivo tiene combo Recordad que Para esto en realidad Era por lo que yo subía Estas dos habilidades Bueno En realidad el chop El hue no lo usaba Pero el chop Que es el ataque normal Lo subía para que ignorase La ceguera con combo Pues ya lo tenemos de base Así que Eso que hemos ganado Está genial Seguramente cuando lo subas Haga más daño Igual que antes Pero ya no tiene esto Al subirlo Ocultista Vale Doctor de la peste Runaway Vale Otra cosa Han subido el límite de tokens De bloqueo Y bloqueo mejorado a tres Creo que antes eran dos Y también los monstruos Comparten ese Buffo Que teníamos también los héroes Cuando nos stuneaban Es decir Para que no podamos stunearle Tan a menudo Han cambiado también Los ghouls Que son los necrófagos Estos grandes Antes generaban token De esquiva Cada turno Con lo cual hacía Que fueran difíciles de pegar Y ahora en vez de esquiva Van a generar toque de bloqueo Lo veo mejor Así son más sencillos A ver El bloqueo también Les va a bloquear daño Pero por ejemplo Podemos pegarle con daño En el tiempo Más fácilmente Que si tienen esquiva Aquí bueno Han cambiado también Cosas de los fanáticos Del batallón perdido Los pillajes A los saqueadores El shambler También dice que ahora Prioriza a la gente Que tenga combo Bueno son cambios generales En los enemigos Vale Tampoco nos vamos a parar mucho ahí Han cambiado también Algunos altares de héroes En mi caso ya los tengo todos hechos Así que No hay problema por eso Algunos Rasgos positivos y negativos También lo han cambiado Tampoco me voy a parar a leerlos Básicamente lo que nos toquen Pues lo leeremos Ahora dice que también Los ítems son más descriptivos Han cambiado también dice Que el número de cuadraditos Que tenemos que usar ahora Para subir una relación Antes eran 6 Ahora son 7 Tanto positivo como negativo O sea va a ser más difícil ahora En teoría llegar a una posición A una relación positiva O negativa Y además La relación positiva Ahora tiene 5 Rombitos En vez de 4 O sea si tenemos una relación positiva La negativa no dice nada Así que supongo que no Si tenemos una positiva Va a ser más difícil Que se nos baje ahora O sea vamos a tratar más en llegar Pero si llegamos Se va a quedar por más tiempo Se supone También dice que han cambiado El tema de la La iniciativa La iniciativa es la velocidad Básicamente Antes se tiraba por lo visto Un dado de 8 Y se sumaba a la velocidad Para ver quien actuaba antes Ahora se tira un dado de 6 Es decir Ahora es más importante Todavía que antes la velocidad ¿Qué más cosas? Bueno Han cambiado cosas en la posada Vale Han incrementado el loot Para los combates de carretera Las posadas Ahora te curan Uno de estrés A los héroes Automáticamente Eso está muy bien La verdad Mejoras en las historias Se ha puesto la distancia A la montaña añadido Vale Lo del alt Es para ver Todo lo que hemos dicho Antes de ver Las estadísticas De los personajes Y de los enemigos Más fácilmente Y vale Ya está Básicamente Esto es todo Te digo Son un montón de cositas Podéis pararlo si queréis El vídeo O mirarlo en la web También que lo tienen puesto Pero personalmente Creo que los dos cambios Más importantes son El Criature Den Este sitio Que obviamente Si nos sales Vamos a ir Porque lo que quiero Es ver los cambios Y esto de los Hero Path Yo creo que son las dos Cosas más importantes Lo hace ya también Es importante Pero ya estaba antes En realidad Así que no lo considero De este parche Bueno y también Los monstruos neutrales Que han metido A los saqueadores Pero estas dos cosas Son las más importantes Creo yo A ver Dejadme un segundo Que mire que Vale si estamos grabando Perfecto Pues nada Vamos a comenzar Una nueva travesía Si os parece Había empezado una Por ver un poco El tema del sonido Y demás Pero nada Vamos a empezar Una de nuevo He recuperado también La lista de nombres Que tenía por aquí He recuperado también La lista de nombres Que teníamos por aquí De hace ya tiempo Así que vamos a intentar También continuarla Por donde lo habíamos dejado Y a ver que tal nos va Me interesa sobre todo Lo que digo Ver las cosas nuevas Me da igual Si no llegamos al final O si nos matan O algo Pero al menos Quiero ir a un sitio De su nuevo Si conseguimos Mi intención Es llegar A un A un criaturden De eso Intentar derrotarlo Ver que nos dan Y llegar con eso A la posada Para ver que beneficio Nos da Por lo menos Con eso Ya me doy yo Por satisfecho Y por supuesto Ver también El tema De los Los caminos De los héroes Iniciales Vale Vamos allá A ver que tenemos aquí Por ejemplo Mira Tenemos A un Alquimista Ha salido Bueno Con tranquilo Que estos son Los rasgos de siempre Vale Positivo y negativo Y esto de aquí Es el camino En este caso Ha salido Nómada Que entiendo Que nómada Es Bueno El wanderer Que es lo que Habían puesto Antes en inglés Entiendo que esto Es nada Vale No ha salido Sin camino del héroe El leproso También ha salido Nómada El bufón También Mira La fugitiva Ha salido Superviviente Este es un camino De la fugitiva Propia de ella Dice curación Más 50% De curación Otorgada Bastante buena 50% Actor Stat Die Hell Death Death Percent Dot Eso obviamente No está traducido Pero ¿Qué quiere decir? Actor Stack Type Health Heal O sea ¿Se cura por porcentaje De daño Hecho en el tiempo? No lo sé No entiendo Qué quiere decir Pero mira Gana también Al inicio del combate Dos de velocidad Y perdón Dos de esquiva Y uno de velocidad Ese token A la velocidad Creo A ver No está mal 50% de curación Con la curación suya Que no es mala A lo mejor Podríamos llevar A lo mejor Una fugitiva Ahora también Claro Dependiendo de estas cosas Vamos a poder Tanto de esto Como de los rasgos Vamos a poder pensar A quién llevar Mira por ejemplo Tiene a distancia Más 10% de daño De distancia Más 3% de crítico Oye pues No está mal Para llevar la distancia Ah Vale Ha salido Ojo Ha salido Con el rasgo positivo De ojos certeros Y el rasgo negativo De ojos cansados Que se No Iba a decir Se quitan uno con el otro Pero mentira No se quitan El de ojos certeros Da 10% de daño Y 3% al crítico A distancia Y este quita 10% al daño Y 5% al crítico O sea Tenemos menos crítico En total Si sumamos las dos cosas Vale Pero bueno No está mal Le podría quitar esto Y ya está La rebelde ha salido También nómada Hombre de armas nómada Vale Dismas Franco tirador A ver 50% al daño Ataca a distancia Cuerpo a cuerpo Menos 50% al daño Más 3 de velocidad Y explosión de metralla ¿Cuándo? Ah no Vale La explosión de metralla Es una habilidad ¿Verdad? ¿Cuál es la explosión de metralla? Esta Uy Sprite name Hay cosas raras Hay cosas raras Las traducciones Que no están bien Vale Pero se supone Que esta habilidad Ahora con Dismas Nos dará crítico Creo que hay que decir eso ¿No? Y tenemos Oye Un 50% a distancia Es bastante daño El disparo a quemarropa Es a distancia ¿Verdad? A ver si lo ¿Cuál es el disparo Que me arropa? Este Esta a distancia Por lo mismo Me pillo a Dismas A lo mejor No sé quién coger todavía Bueno A Dismas El forajido Quiero decir Lo malo es que Claro Para irme hacia adelante Entonces haré menos daño Con este ataque Pero después con la pistola Voy a hacer mucho A lo mejor lo pillo No lo sé Asaltatum Va saliendo No da también Y médica de la prestación Cirujana Cirujana tiene Más 33% De puntos de vida máxima Cuerpo a cuerpo Cuerpo a cuerpo Más 100% del daño 33% de curación Otorgada también Menos 33% De Vale Esto tiene Claro Tiene una cosa positiva Y una cosa negativa O sea Va a pegar mucho Cuerpo a cuerpo Y creo que el único ataque Cuerpo a cuerpo Que tiene es la daga ¿Verdad? Esta Hombre 100% del daño No es tontería Lo puedo poner En la tercera posición Y usar la daga Claro Lo que tenemos Es menos probabilidad De meter Veneno Con lo cual A lo mejor No usaríamos La granada De la peste Pero si lo dejamos En tercera posición Puede ser interesante Solo tiene ese Cuerpo a cuerpo ¿Verdad? Que yo recuerdo Sí Pues sí Lo podríamos usar A ver Esta sería En tercera posición Me gustaría llevar A un Al bufón Aunque no tenga nada Ha salido nómada Bueno espérate ¿Qué más cosas tiene? Estratégica del enredijo Inicia la ronda 15% de esquiva mejorada Y 15% de crítico Uh Mano lenta es malo Pero bueno Se lo podríamos quitar Quiero llevar un bufón Cuerpo a cuerpo Menos 3% al crítico Eso es malo Mira Al bufón por ejemplo Le han cambiado esto Esta antes Metía Seguer No seguer mete esta Esta antes metía esquiva Y ahora mete combo En vez de esquiva O sea También el bufón Ya le han puesto de base Que esta habilidad meta combo Esto lo metía Cuando lo subías de nivel Si os recordáis La habilidad Vale Lo que pasa es que No me gusta esta posición A ver Es que En realidad Lo suyo es ponerlo atrás Pero entonces No puedo usarla Y otra cosa Puedo meter A ver Puedo usar también Esto en realidad O sea Con el bufón Puedo ir adelante Un poco adelante Atrás Este era Atrás Y este era adelante Me puedo poner así A lo mejor Ir usando las dos cosas Si Puedo jugar con eso Y este voy usando la daga Y cuando no puedo usar la daga Pues uso esto O No sé O voy curando También han quitado También por cierto Esta habilidad Ya no cura estrés Cuando sube de nivel Eso es importante también Por eso también quiero llevar A un bufón Bueno Y si en vez del bufón Llevo a un hombre de armas No lo sé Porque también podría poner A Dismas atrás del todo Para meter esto Pero es que Dismas Lo quiero poner Con el disparo A quemarropa Creo yo Lo puedo poner aquí Y en segunda posición Podría poner a esta Lo que pasa es que Esta necesita ataque A distancia Para hacer lo suyo ¿No? Ah no Acá hay distancia con esto Pero en realidad Puedo pegar también así Con esto Y curar más Voy a curar Un 50% más No sé si esta combinación Va a ser interesante No tengo Tampoco ningún tanque Decente Podría pillar al leproso Si no A ver El leproso en realidad Ya que tiene esto Venga Voy a pillar al leproso En vez de a ¿A quién? ¿A esta? Podemos ir así Podemos ir así Esto lo que pasa es que Atrás del todo Ah, un momento ¿Lo juego con solo? ¿Lo puedo jugar con solo? ¿O con Beast? Para dar una acción adicional También Sí, lo puedo jugar Venga, vamos a hacer Este grupito Así, no sé Hace tiempo que no juego Estoy un poco todavía perdido Con todo esto Pero quiero intentar Aprovechar esta cosilla A ver si podemos Compresión férrea Más 20% de puntos de vida Y si la sangre Le corre la valentía Si está sangrando En el inicio del turno Puede un 25% De tener estrés Si tiene ojos certeros A distancia Buena, buena cosa Para él, seguro Y zoofobia Este no ha salido muy bueno La verdad ¿Me pillo a la Diabla Mejor que a él? La Diabla también Está bastante bien Con sus cosas de estas Si la llama Está por debajo del 50% Más 10% Al daño En el inicio del combate Esto, egoísta Me voy a coger a la Diabla En vez de al Leproso ¿No? No, me apetece Coger al leproso Vamos así Vamos a coger Con este grupito Venga Vamos a poner nombres Por cierto A ver, recuperando Los nombres que teníamos Por aquí No, teníamos A Camilo Que quería ser un médico De la peste De hace ya tiempo Camilo El siguiente Mira, tenemos un leproso Precisamente el siguiente Pues venga Vamos a ponerlo Leonardo No cabe Leonardo Playroom Pues Te pongo Leonardo solo ¿Vale? Porque si no va a quedar Un hombre No cabe nada más Lo dejo así Leonardo El siguiente Tenemos un hombre de armas Que no lo tenemos Tenemos a Dante GR Que va a ser por ejemplo Nuestro forajido Me he saltado así Codo Fredo Porque me ha pedido Un hombre de armas Así que me lo salto Y el siguiente Precisamente me ha pedido Un bufón Que es Trevenant Pues Trevenant Trece No sé si va a caber el trece Sí, mira Cabe justo A ver Justísimo No cabe nada más Pues mira Vas a ser nuestro bufón ¿Vale? A ver Repito Trevenant Dante Leonardo Y Camilo Vale Pues estamos todos Vamos así Buscan radijos Jocertero Y complexión Cerré ¿Vale? Vamos a ir con este grupito La verdad es que me apeteció Volver a jugar a este juego Después de tanto tiempo Vamos a poner las habilidades antes A ver si me acuerdo Cómo iba esto A ver Un, dos, tres Seis ¿No decían que eran seis Ahora eran siete? O antes eran cinco Ahora son seis No sé Son solo seis rombitos Vale A ver Contigo tengo que ir a distancia Y esta habilidad Nos daba crítico Pues la voy a usar No es una habilidad que me guste demasiado Pero la voy a usar Vamos a quitarte El tajo perverso Voy a quitarte Disparo rastreador también Esto te lo voy a poner Para ir hacia adelante Esto lo quiero Voy a poner la explosión de metralla Y me gustaría ponerte Este no es malo Es cuerpo a cuerpo Eso es cierto El atraco en la carretera Claro Pero esto no hace daño Par controlado 30% de daño Si el objetivo tiene La vida por debajo del 30% No, prefiero el disparo De tres a seis No, en realidad Esto hace más Este tiene más crítico Y si tiene combo Mete deis Vena abierta También está bien A ver ¿Puedo meterle un vena abierta? En vez de la apuntar Quizá Por aquí he de meter Un poco de sangrado Aunque hagamos menos daños Cuerpo a cuerpo Podremos meter sangrado Con esto En fin Fíjate Sangrado doble Si el objetivo tiene Hostias Es bueno también eso Esa mejora que le han puesto Eso no lo tenía así antes Vale Lo suyo en realidad Hubiera sido Ahora que lo estoy pensando A ver Lo puedo hacer todavía Poder tirar La explosión de metralla Y después Echarlo hacia adelante O sea Poner aquí otro personaje En vez de Leonardo Que se hubiera puesto Hacia adelante Mejor Para el tema del crítico Pero bueno Puedo empezar con disparo A quemarropa Después la explosión de metralla Y disparo normal Tampoco me hace falta Irme hacia adelante Mucho Mete el vulnerable Es que este no puede atacar Atrás del todo Pero este hace más daño Pero tiene menos crítico Voy a poner el par controlado Venga ¿Por qué no? Además tengo crítico garantizado Si hago Con lo otro Venga vale A ver Esto por aquí Lo dramático es que ya digo Hace tanto tiempo Que no Que no estoy jugando Vale Este por aquí Este por aquí La curación la quiero Esto la quiero Y hemos dicho que Tú vas a meter poco Poco veneno Así que Le puedo meter también crítico Esto no lo uso mucho Pero a lo mejor Puedo meter crítico Por ejemplo a Dante O meter ceguera 25% de combo También le han puesto a esto Se me hace raro No jugar la médica de la peste Con Con venenos Es que el cuerpo Cuebre por 100% No es ninguna tontería Y 33% de vida No es ninguna tontería ¿Esto qué es? Ah mira Sale una cosa Ojo sale aquí esto ¿No? Mira Sale aquí el camino del héroe Es un dibujo Me acabo de dar cuenta ahora mismo Vale Pues que más te pongo Te pongo La ceguera Supongo ¿No? Te voy a poner la ceguera Venga Vamos a probar así Contigo ya estás Vale contigo Esto lo quiero La purga No era muy buena El aguantar está bien Pero tampoco La solemnidad Está bien Porque te curas La reflexión Vale Quiero ponerte La venganza No La intimidación Es muy buena Quebrar también puede ser interesante Conmoción ¿Qué más le poníamos a El aguantar? Supongo ¿No? Aunque ya tengo Ya tengo para tirar Taunt Tengo esto en realidad Me puedo poner Este que elimina La ceguera Elimina la ceguera Y elimina el combo También La reflexión No sé qué ponerme La ruina La conmoción El quebrar No lo sé Voy a ponerle Aguantar Por tener Pasa que tengo Dos formas de tener Taunt No me gusta Esa idea Mucho La curación Claro Te quiero poner esta Vale Quítate la balada de batalla Quítate O sea Ponte esta El bis Por si le damos un turno a alguien El solo Y el gran final No vamos a ir Vamos a jugar un combate normal O sea No vamos a echarlo Hacia adelante La cosecha La podríamos poner Pero claro Esta dos la necesito Sería cosecha O troceado ¿Qué prefiero? Mira Este tiene un porcentaje También de meter combo Venga Vamos a meter la cosecha Entonces Vamos así Venga Pues ya está Vamos al lío Perdóname que ya digo Que es que llevo Tanto tiempo sin jugar Que No recordad bien Las habilidades Vale Perculio del académico Vale Vamos a ponernos Cosillas aquí Nos han dado De baratijas Resistencia A la enfermedad Vale Eso póntelo Tú quizás Y resistencia A la peste Casi que también Tú eres el que más daño Va a comer en principio Creo yo Y respecto a los objetos De Espera Me acabo de quedar loco ¿Dónde le ponía yo Los objetos de Ah vale Aquí Joder No me acordaba ¿Dónde le pongo yo Estas cosas? Vale Ponte tú esto Más 2% De crítico Hasta la próxima Ah vale Esto es de posada Esto es de posada También Vale No tengo nada más En realidad Esto Pues Póntelo tú también Ponte Se lo ponga Leonardo Vale Perfecto Continuamos Vale Aquí Mira esto me lo han cambiado La forma de ver esto Antes se veía distinto Se veía como en vertical Lo han puesto en horizontal Vale Tres quesitos Por cierto ¿Quién tiene más velocidad? ¿Camilo o Trevenan? Lo digo por Por aquello de poner ¿Quién poner delante? ¿Dónde veía la...? Aquí velocidad 2 Velocidad 5 Vale Pero Trevenan seguramente Vale Todo está bien así Lo normal es que vaya el delante Para que se pueda ir hacia atrás Y que este meta después La daga ¿No? Además está chulo también Esto de los héroes Del Hero Path Porque eso Te va a marcar A la hora de elegir héroes Al principio Y aparte puedes jugar A los héroes de forma distinta Yo por ejemplo Nunca o casi nunca He usado Al médico de la peste Con el tema de sangrado Y la daga Lo suelo llevar a veneno O por ejemplo A este personaje Tan basado en el A distancia Lo suelo llevar más Con el disparo a quemarrope Después que se vaya Hacia delante Con la otra habilidad Y ahora a lo mejor Intento usar más eso Lo otro Vale, empezamos Mira, esto también Lo que han puesto uno Ahora le puedo dar aquí Por ejemplo al alt Y vemos alma perdida Vemos las resistencias Que tiene aquí en grande Sus ataques Que de momento No hemos visto ninguno Esto a medida que los vayamos viendo Se irán desbloqueando Supongo Y también podemos hacer lo mismo Con nuestros personajes Ahora lo podemos así Ver en grande Vale, pues nada Hay un disparo Que me arropa aquí Perfecto Este no está ciego De base Espera Si le damos un turn adicional A este No, es que Quiero pegar también con Este es el que me iba delante Vale Este es el que se va detrás Intenta cegar a esta O a este Intenta cegar a este Consistión Vaya Que chulas las animaciones Me encantan Nos ha aturdido Vale, ahora por ejemplo Podemos ver entonces Los ataques de este Mira, tiene mordisco Nos ataca Mira, también nos dice aquí Donde ataca Aquí faltan Cuadraditos O sea, circulitos Vale, cuidado con esto Que nos puede meter enfermedad Ese ataque Y ella Ahora sabemos por ejemplo Que hace ataque desesperado En estas tres posiciones Ah, claro Entiendo que Cuerpo a cuerpo en español Será más largo a lo mejor Y no cabe todo entero Y vale Objetivo Acerca Ah, vale Que me lo trae hacia delante Vale, metemos aquí Ah, mira Han metido aquí también Esto que es El número de usos Han puesto aquí un numerito Eso no estaba antes O al menos no recuerdo Que estuviera antes Creo que es el número de usos Vale, un buen tajo Nada mal Bien, ya empezamos con las relaciones De momento positivas Pareces aturdido Ahora le puedo meter Por ejemplo Este Vale Contigo Pues mira Vas a quitarte Estrés Porque yo creo que vamos a matarlo ya Ah, no llego Claro ¿Puedo tirar esto? Quito las tumbas Le meto también la quemadura Y va a ser el bufón La puede rematar No, no se muere No mires Vale, lo mete ceguera Voy a tirar esto Por tirar Remate, vale Y eso le da Le da fuerza Perfecto Ah, claro No era crítico Eso era fuerza Más 50% Al daño Lo que le daba Hombre, el laudano No está mal 10% resistencia Al stun Vale Pues mira Resistencia Al stun Se le voy a poner Creo que al leproso Que quizás sea El que más le vayan A estar pegando Aunque esto también Es bueno Bueno, te pongo a ti La de la enfermedad Por ejemplo Dante Nos han dado algo más Ah, el laudano Claro El laudano Póntelo Tú Porque este Tiene para curar estrés Este también Y ese no Pero si Tiene otra cosa Ahora mismo Vale De momento Bien Llegamos a la primera posada La cuadrilla firme Llegó a la antorcha Y la corona Vale El encono Ha subido también Perfecto Curar está 100% Menos 2 de estrés Nos ha quitado Bueno Tiene un poco de estrés Pero vale Estamos a tope ahora Perfecto A ver La proveeduría Que tenemos por aquí Laudano Creo que voy a ahorrar Para intentar comprarme Primero O sea Quitarme los rasgos negativos Que me interesen F de maestrías Aquí siempre tengo dudas Yo creo Voy a subir Creo que la La tonada inspiradora Que es lo que nos cura estrés ¿Esto cómo subía? Ah, vale Solamente tiene days Sí Voy a poner la tonada Tona de inspiradora Vale Aquí Esto voy a tirarlo Shift click Ah, mira Más 2 de esperanza Ahora te dice lo que Ah, mira Descarta objetos por esperanza Ahora te dice lo que te da cada objeto Eso está bien Eso antes no te lo daba No te lo decía Vale Le cambiamos también el color Al carro mato Esto me lo pusieron En el parche previo O sea En el que estaba Como en la beta De pruebas Se voy a poner el de la calavera Sí Mismo Vale Por aquí ya está No tenemos que hacer nada más En realidad Bueno, sí Tengo cosas que usar aquí 5% de probabilidad Hasta la ronda Hasta la próxima posada Vale, voy a poner A este Por ejemplo Dos objetivos 2% de crítico Ah, mira Ojo También te dice aquí Que porcentaje hay De que te da algo positivo O negativo Esto está muy bien Porque antes no te lo decía 75% de positivo Vale, pues voy a ponerle crítico A estos dos Y ha salido positivo Muy bien Ojo de águila Le han dado un rasgo además Madre mía Este personaje Es un poco de broma Tiene dos rasgos además Buenos porque tiene la estrellita Los dos a distancia Y eso lo podrían haber dado A Dismas mejor Bueno, a Dante Mejor que a él O Dante Pásale una pistolita A Leonardo Hombre Que pegue algunos tiros Vale, ¿Dónde vamos? Produce whisky Mientras conduces O Más uno de maestría Visita al menos Tres estudios Los estudios académicos No me gustan mucho La verdad, ¿eh? Gana cuatro de combate En el camino Esto puede ser más sencillo Mira, y nos revela Los hospitales de campaña Vale, voy a pillar este Por pillar algo Si nos revelan Los hospitales de campaña Será más fácil A lo mejor Encontrar el sitio nuevo Venga, pues nos aventuramos ya También tenemos lo que metieron En el parche anterior O sea, la parche este de la beta Que tenemos que matar A un boss De zona Para poder entrar en la montaña Mira, tenemos Perfecto Tenemos una torre de vigía Nada más empezar Eso está genial Para poder verlo todo Y a ver que nos encontramos Vamos a ir allí, obviamente Tremenar no quiere Pero Dante sí Yo también Así que De veras No quería explorar Vale A ver Ojo He visto un símbolo raro ¿Puede ser eso lo nuevo? He visto un símbolo raro aquí Cubil de criaturas Recompensa parte de animales Perfecto Vamos a ir directamente A enfrentarnos a lo nuevo No sé Cómo será difícil Lo mismo nos matan Pero es a lo que hemos venido ¿Y esto qué es? ¿El oasis? El oasis, vale Pues Vale Tenemos algo de Una Solo Un templo de héroes Solo Ah, será lo mejor Porque este que nos hemos saltado Aquí al lado Seguramente sea también Un templo de héroes Normalmente suele haber Un par de ellos Vale, pues vamos a hacer izquierda Vamos a ver lo nuevo No sé a qué me voy a enfrentar Lo mismo no estamos preparados Pero Lo mejor será verlo Combate de camino primero Estaba ahí Dante alabando a Leonardo también Mientras tanto Enemigos frenéticos Más 25% del daño Vale Vamos a meter Atrás Vamos a meter un golpetazo aquí ¿Esto qué es? Le han puesto también una Que es esta barra de abajo Este no estaba antes tampoco ¿Será la acción Del turno? Ah, sí, eso es O sea, esto marca cuando han actuado Bien Pues mira también Eso no estaba tampoco antes Se agradece Vamos a meter aquí Porque supongo que este Con el disparo a quemarropa Debería poder matar a uno Hostia Como mete la incisión Además le ha metido el sangrado Madre mía Ah, pues no lo ha matado De pronto está ciego Vamos a meter intimidación Que hace de 1 a 2 de daño Vale, lo rematamos bien Este está muerto Este está ciego A ver si falla Ah, sí falla Bien Genial Y además avanza Eso está bien Pues Mete aquí Un par controlado Le toca el turno de nuevo ahora Quítate el estrés ¿No? Quítate el estrés si quieres Porque igualmente Vamos a matar aquí Tenemos dos personajes Con bastante daño Adicional Bueno, el médico De la pesta normal No hace mucho daño Pero Miramos uno de maestría Está bien Para un combate sencillito Venga Vamos al lío Vamos a lo que hemos venido De momento lo que estoy viendo Me está gustando Las novedades que están metiendo A ver esto Hostia, qué chulo Uy, mira Contra las arañas y todo Entra al cubil Vamos allá Cubil de las criaturas Hombre Fuerza y velocidad Está bien ¿Qué dice? ¿Por qué demorarnos más? La aldiebre, los ratones Todos los animales huyeron De estas cosas corruptas Combate y combate A ver, pues entre todos Obviamente me quedo Con lo que dice Ay, no sale el nombre ahora Antes salía el nombre aquí ¿Verdad? Han quitado el nombre Me parece de esta ventana Ya tenemos un rasgo positivo Entre esos Mira Hostia, qué chulo Los gusanitos Esto es el primer juego A ver, quiero ver una cosa En los rasgos No, son cuatro solos Decían que eran cinco Creo que nos han metido Me da que no lo han puesto, ¿no? Me parece que las notas del parche Al principio decían que eran siete Rombos aquí en vez de seis Y estos eran cinco Y ahora son cuatro, ¿eh? Creo que lo han dicho Pero no lo han hecho No sé Disparo a quemarropa A ver qué hacen esta gente Bueno, no puedo verlo todavía, ¿no? Carroñero Claro, no sé nada De lo que tienen Resistencia a la peste Sí, estos también tienen Resistencia a la peste en el uno Diecinueve de vida, vale Meter una buena hostia aquí De treinta y seis Pues, vale Ah, ha elegido este primero ¿Cómo estás de fuego? De fuego, vente Vamos a meter entonces No, una ceguera A estos dos Vale, cegados También está ciego Mete una intimidación Lo que pasa es que tiene la fuerza ¿Me arriesgo a pegar con la ceguera? Es que voy a perder la fuerza en realidad, ¿eh? Bien Ha sido bien ¿Falló? Qué chulo, ¿eh? Me gusta Hostia, qué chulo el movimiento Cuando vuelven Masticar Que me encanta el movimiento que hacen, ¿eh? Le puedo dar un turno adicional No, me voy a ir hacia atrás, ¿no? A ver, quiero matar a este Lo que pasa es que... Venga, sí Lo mato ya Lo que pasa es que voy a dejar la tumba Qué chulo, ¿eh? Me encantan estos bichos Vale, contigo Dar una acción adicional a este No me acuerdo si esto era al momento Ahora mismo Ah, bueno, es que le toca el turno igualmente Sí, creo que es ahora, ¿no? ¿Puedo hacer entonces, por ejemplo Una explosión de metralla? No, claro Tengo que hacer el par controlado Y lo hago de nuevo, ¿no? Vale, me cargo a ese Con este Voy a quitar aquí Todas las tumbas Mito un poco de quemadura Y este está ciego todavía Voy a meter ahora La intimidación Si además me quito la ceguera Y me pongo el taunt Me encantan estos bichos, ¿eh? Como se nota la mejora gráfica, ¿eh? Vamos a meter una explosión de metralla Para también tener la fuerza Eso es Contigo Golpea simplemente, ¿no? Ya está Vale, rematado Y en teoría son dos aleadas, ¿no? ¡Hostias! ¡Ojo! Deborador de carroña Más grande, ¿eh? Ojo con esto aquí Nos hemos quedado Momentito Vale, esto es lo que significa entonces Dos oleadas sin descanso Como se decía, ¿no? Que nos quedamos tal cual estemos ¿Habéis dado cuenta? Normalmente cuando hay varias oleadas En los otros combates que hemos hecho hasta ahora Siempre salían aquí arriba Como los grupitos que había Y había un pequeño descanso Entre cada uno de ellos Y recuperábamos un poco de vida Además aquí no Han sido directos, ¿eh? El ataque Vale, eso entonces lo que hay que decir Voy a pegarle un tajo aquí Supongo Tengo la fuerza, sí Vale, no muere Me iré hacia delante A ver si me cargo al menos No, no lo mato Me he quedado uno de vida Bueno, espérate Tengo ahora la fuerza Voy a meter la explosión de metralla Le quito además uno de bloqueo a este Y el otro lo mato Eso es ¿Te gustó eso? A ver ¿Tienes tú ahora el fuego de nuevo? Sí Estos que están al fuego ¿Cómo están? 30 No, lo voy a intentar cegar Vale, he cegado los dos Necrofagia Hostias, que se ha comido la tumba Ha ganado un bloqueo y crítico, ¿eh? Cuidado Este está ciego Ah, cuidado Este tiene combo Claro, le puedo pegar Pero Tiene el bloqueo, ¿eh? Bueno, le pego igualmente Estoy quitando un bloqueo Contigo Creo que voy a hacer cosecha No, es que me hace falta Voy a intentar meter ceguera A este A ver si falla su crítico Resistió Mierda No falla tampoco Vale, contigo Metemos ahora el par controlado A ver, quiero irme hacia delante Pero Par controlado Voy a intentar quitarme de en medio Ah, que poco daño Tenemos la fuerza He hecho muy poco daño Eh, no puedo hacer esto de nuevo No Pues nada Me obliga Voy a quitar Supongo Bloqueos No, voy a seguir pegando a este Contigo Has un aguantar, creo Y con este puedo hacerlo del fuego ahora, ¿no? Claro, no Es que todavía no lo voy a curar Voy a hacerlo del fuego Eso le quita el bloqueo No, eso no quita el bloqueo Vale, porque no hace daño Es cierto No le he dado al de atrás Que también quería darle Ojo, que nos ha metido vulnerable Cuidado, ¿eh? Cuidado de aquí Es chungo esto Vamos a tener Vamos a curar este ya, ¿eh? Si nos dejan Va a ir antes que nosotros Eh Me quiero ir hacia delante Para meter otra hostia Pero voy a intentar Voy a intentar matar a este Vale, por lo menos uno El más chiquito me lo he cargado Vale, contigo Le doy otro turno a este Para que se vaya hacia delante O me voy yo directamente Hacia atrás Voy a intentar meter ceguera Ahí se le quitamos también ya El bloqueo mejorado Que tiene Bien Tiene ceguera Bueno, tú puedes usar En realidad la solididad Vale ¿Le puedo curar? No Ahora ya no merece la pena En ese caso Métele entonces A este Para quitarle el bloqueo ¿No? O le seguimos pegando a este Sangrado tiene 20 Si le voy a pegar a alguien Voy a pegarle a este Vale Necrofagia Se cura O se cura también Mierda Pulverizar Podemos ver lo que hacen ¿Vale? Necrofagia Si se cura Gana bloqueo Y gana eso Vale Objetivo Ojo Nos puede meter veneno También con el masticar Esa veneno no es enfermedad Con el masticar Cuidado ahí Este está vulnerable Y débil Así que ahora mismo Creo que voy a hacer Una explosión de metralla Simplemente Le quito también el bloqueo Y me Eso Me quito la fuerza Por la debilidad Una por otra Tú estás chungo Creo que te voy a curar Con el médico de la peste Después Pero No tiene ninguno Voy a hacer un quebrac Por si suerte Le quito eso Vale Le quito los dos de una Contigo vamos a curar aquí No estás ciego Con lo cual Ahora le puedo dar A lo mejor Un turno a él Para que pegue de nuevo Ah pero Pero estoy débil No estoy ciego Pero está débil Eso es cierto Voy a poner Creo que la intimidación Mejor para que le peguen a él ¿No? Le pongo el taunt Vale Bueno Pues no ha hecho mucho daño Con el Con el crítico ¿No? Vale Le meto aquí Ahora un tajo A uno de ellos Está peor Vamos a por este Buen crítico Umbral de la Ah Tienen puertas de la muerte También No había fijado Me encantan estéticamente Estos bichos Como están Cuidado que están vulnerables Vale Pulverizar Voy a pegar ¿Cuánto tiene puertas? 25 Voy a pensar que se está muerto Estoy débil Vale Como estoy débil Quizás le meta sangrado ¿No? Mejor Vale Al menos algo le he hecho Contigo Mira Contigo Voy a meter Voy a hacer aquí la intimidación Ya que estamos débil además Si no tenemos el town Y así No ha muerto todavía Se ha salvado el umbral de la muerte ¿Vale? Se lo hemos reducido Se supone ¿No? Lo ha vuelto a superar otra vez Qué mala suerte ¿No? Qué mala suerte Eh Mete A ver Tiene cinco umbral de la muerte Este ya tiene que estar muerto Debería Vale Es chungo el combate Es chungo Meto una explosión de metralla Y me lo aseguro Le pongo además la fuerza ¿Vale? Contigo Vete hacia atrás Intenta cegarle Bien Por aquí Está ciego Y tenemos town Ah vale Necrofagia Claro Se cura Bueno pero está ciego todavía Tiene combo Tiene combo Con lo que podemos pegarle con este Pero por otro lado No voy a pegarle con este Porque así le quito los dos Bloqueos de un golpe Vale Eh Tenemos ahora el crítico Para el control no puedo dispararle Claro Y si me voy hacia delante Voy hacia delante Para después pegarle un disparo A quemarropa Tengo el town Debería atacar a ese ¿No? Si Con crítico Puedo terminar No, no puedo volver a curarle Que pena Nada Le meto ahí un tajo Con la daguita Le ponemos combo Y te puedes curar tú No No vas a poder curarte Pues nada Pégale Real de la muerte Vale No muere todavía Aguanta No puedo hacer esto Le puedo dar una Espérate Le puedo dar una acción A este ¿Verdad? Para que actúe ahora Eso es Le curo Y contigo Le meto una intimidación Vale Remate Tira, le señale Y todo Oye, que chulo Me ha gustado ¿Y qué nos dan? Secreción particular Dinero Entrégalo a la posada Para obtener curación De todas las enfermedades Y más dos de maestría Y curación Ojo, curación De todas las enfermedades Es muy bueno Esto de hecho Es lo que yo echaba en falta Que recordáis también Que algunas veces nos pasó Que nos metíamos una enfermedad Cuando ya no teníamos Ninguna forma de curarnos Ya llegábamos a la posada Porque no había más Hospitales de campaña Por el camino Pues esto está muy bien Dos de maestría Curación de enfermedades Me gusta lo que te da Dinero Esto y esto ¿Qué es? Para ti, gente de leble Al golpear 15% de aplicar Esto Bueno Eso no es muy bueno Pero bueno Se lo puedo poner a alguien ¿Quién va a hacer ataques en área? Ninguno especialmente Se lo puedo poner a Camilo Cuando meta la La ceguera A lo mejor ¿No? Ceguera y debilidad No, quizás es demasiado Dante Dante tira a veces La explosión de metralla Venga, vale No lo creo que lo use mucho Esta Pero bueno No está mal Oye, pues me ha gustado Y también nos ha bajado El encono ¿No? ¿Qué le pasa a esta gente? Ya empezamos con las exclamaciones Que... Ah, que le puedo poner algo ¿No? Vale, pues ponte esto ¿Y este le pasa algo? No Era eso solo Vale, pues ya en realidad Prácticamente hemos visto Lo principal Diría yo A ver si Si encontramos más Oh, el perrete Oh, espérate Estos enemigos Verdad También lo tenemos que ver Si encontramos más Guardiades Vamos a ir A ver Traga fuegos Es chulo Este obviamente Hará daño de fuego Tenía toda la pinta Y el perrete Mestizo Que es chulo también el perro 50% de esquivar Es verdad Esta gente tenía mucha esquiva En el primer juego Me acuerdo Me acuerdo de eso Vale, pues disparo A que me arropa este Pensaba que iba a hacer más daño Pero vale Mete combo al disparo Hostias Vaya bocado Mete combo al disparo A que me arropa Eso antes no lo hacía Creo, ¿no? Ah, sí Pues sí que mete combo Vale, vale Pues mira Puedo matar Este no ha actuado todavía Puede matar Además aseguro la muerte Porque tiene el El combo Puesto Vale, contigo Este va a pegar a fuego Pero claro, no sé dónde No sé a quién darle esto Así que voy directamente a Ir hacia atrás Tiene 40 de sangrado ¿Dónde? Un momento ¿Dónde pegaba Esto? A los dos delante solo No vale Vamos a quitar esto Por quitarle la esquiva Ir a poder pegarle Con este Pues le meto fuego A todo el mundo Fuego 30 No, ya que estaba Intentar meterle Lo que pasa es que tiene Sangrado Hostia Oh, joder Qué pena La animación del perro Uf Me ha dado pena Pegarle todo Pobrecillo Y dicho esto Le voy a pegar otra vez Creo Pero Joder Y el sonido De más Pobre perrete Bueno, ya no sufre más Pero vaya tela 1-5 turnos Y si le damos un turno A este El BIM me gusta Una habilidad chula Para curar aquí Vale Obviamente quema Eh Par controlado Ahí La disparo en toda la cara Contigo ¿Qué hago? Eh Voy a hacer una intimidación Para ponerme el town Eh, tengo el town Tengo el town Este tío De verdad No puedo atacar de delante No me lo creo Es que no lo sé todavía Pero seguro que tiene Atacas de delante Lo del town Sigue así funcionar bien Podría tirar fuego Con este También quiero curar aquí Eso es cierto Pero Vale, he rematado ese Voy a tirar fuego Porque si no voy a tratar Mucho en matarlo Tú estás ciego Pero tienes el town Ponte el aguantar Porque a lo mejor Te va a atacar Y te metrá Seguramente fuego Con eso tienes más resistencia Golpe con pedernal Qué chulo el ataque A ver Vamos a verlo Héroe Ah, me intenta empujar Al héroe No lo ha conseguido ¿No? Hemos aguantado Eh, pega Venga, pega aquí Ronda 4 Es verdad que tenemos turnos Cierto Eh, sangrado Tienes 20 de sangrado Doble de sangrado Si tiene combo Vale 4 de sangrado Está bien Contigo Voy a intentar meterle Ceguera Creo Perfecto A ver si falla No falla Pero nos ha hecho cero Contigo Vamos a curar Aquí Y vale Vale, no está ciego ¿Tienen puertas de la muerte? No Pues rematas Bien, bien Ojo Cuerpo con un 20% 20% de descuento En baratijas consumibles Y mejora de la diligencia Uh, qué bien Está muy bien Vale, cuerpo a cuerpo Eh... ¿Qué te quito? Stun O enfermedad Es que las dos cosas son malas Te quito el stun Se lo voy a poner a este Que me interesa que no le stunen Para poder curar ¿No? Y Leonardo ¿Qué te ocurre a ti? Vale Pues seguimos El juego está muy chulo Eh, la verdad Además aquí un encuentro Con los La gente ¿Cómo se llamaban? Pobres diablos ¿Qué antorcha tenemos? 79 Mmm No, hombre, no 3 no me hace falta Un poco de luz No, prefiero luz Subo un poco Vale, un poco de comida ¿Cómo vamos en cuanto a objetos? 6 de 25 No, no es mucho Eh, esto también nos cuenta como objeto Que chulo, eh Está bien La cosa esta Secreción particular Ahora tenemos El oasis ¿Vale? Ay, mierda No estaba mirando la carretera Estaba mirando el mapa Me dejó Me he saltado eso Bueno Vamos a ver también eso que nos ha dicho Ah, el plato sucio Es verdad Se me ha olvidado el plato sucio A ver qué opción nos dan aquí Mira Perfecto De hecho Es el que más tiene Y nos dan el objeto ese Creo, ¿no? El vínculo se pone a prueba Amistad Bien Objeto de combate Un objetivo menos 3 de estrés Cura un 10% de los puntos de vida Esto es muy bueno, eh Sí que es bueno el objeto, la verdad Eh, a ver Para curar estrés Le voy a poner a Le voy a poner a ti quizás Que tengas también un poco de curación Y para curar estrés Se lo pongo a este La luz de momento no la estoy usando Así que me voy así Cuando me haga falta lo usaré Tiene un 25 de luz ¿Qué tenemos por delante? Espérate Hospital A ver, hospital quiero ir Pero ¿Me hace falta ir ya? No O sea, no tengo por qué ir O sea, no voy a hacer el bot ya Ni mucho menos Aquí podría ir aquí Para pillar la maestría Sí, voy a tirar por este lado Para pillar la maestría Así que tiro por aquí Iré a este hospital entonces Así que ahora voy a tirar Pues por la derecha Espera, tengo que ganar Combates en el camino Para que me den esto, eh Si voy por aquí Vale, aquí me sale uno Ojo, pues no puedo hacer eso No puedo tirar ahí Porque entonces no hago los combates En el camino Aunque esto tampoco es tan bueno Lo de producir whisky Y aparte también pueden salir Combates en el camino aquí O sea, es más fácil Que salgan estos de aquí Pero aquí también pueden salir Es que quiero ir al hospital Y quiero ir Al punto de maestría asegurado También podría ir al peculio Podría ir al hospital aquí Al peculio Es que paso por otros hospitales Demasiados hospitales Venga, tiro por la derecha Si no me sale el combate del camino Pues nada, no me sale Tampoco es un objeto muy bueno Ese Bueno, espérate El whisky No, un momento El whisky sí que era bueno, ¿no? El bar O sea, estoy pensando ¿En el barril de whisky Lo que te da eso? El barril de whisky Sí era bueno Lo que no sé si es Una botella O el barril Produce whisky Supongo que será la botella Menos 15 antorcha Antorcha tengo 83 Pero claro Tengo el objeto de la antorcha Voy a pillar esto Y ahora a lo mejor Me pongo un poco de luz Seguimos subiendo Tenemos bastante bien los vínculos De hecho ¿Los tenemos todos ya? No, me falta creo que uno, ¿no? O dos quizás Pero tenemos bastantes 5% de la ronda Un objetivo Vale, son todos objetos de posada Sí Vale Me parece que a lo mejor Me voy a dar algún trinquedo o algo Vamos a poner entonces Un poco de luz Aquí Para subirlo un poco A ver, tenemos 68 No vamos mal tampoco Pero si lo subimos Mejor todavía Y a... Vale Quiero un momento las relaciones Este... Mira, este está uno de Trevenant También, ¿eh? Vale, este está con Camilo En realidad menos Leonardo Con Camilo Los demás están muy bien Leonardo y Camilo Son los que están más alejados Y ya digo Camilo y Trevenant Están a uno Una opción más Mira, Leonardo y Camilo Precisamente Vale, sí Ya tienen uno De todo lo que hacen falta También es verdad Que ir al hospital ahora Antes de ponerme el objeto Eso que me hace que todo sea más barato También a lo mejor es un poco tontería Pero bueno Si me quito los rasgos negativos Ya también está bien No sé si eso afecta a las tiendas Dejadme que lo mire ¿Esto? 20 descuento en baratijas consumibles Y mejoras de diligencia Entiendo que no afecta Entonces a los hospitales ¿No? Son solamente cosas de tiendas Vale, acumular dientes Vamos a hacerlo Combate, combate Combate, combate Pues... No sé qué elegir Vamos a elegir combate ¿Esto eran tres rondas o era uno? Era una, ¿no? Sí, era una Al 25% del daño Cuidado, ¿eh? Pero hace estado gustoso mi corte Defensa, ¿vale? Qué chulo el objeto de esta Agua rica en minerales Mete aquí un crítico, por favor Y... Qué pena Bueno, 18 daños está muy bien Le ha metido además el... El token de... O sea, el combo No podemos movernos Ah, me ha echado hacia delante Vale, no me importa No me importa Mete aquí una hostia, supongo Espérate, tira esto primero Mete aquí una hostia Poco daño, la verdad No se ha consumido el combo Eso está bien Entiendo que no se consume Porque no tenía ceguera, ¿no? Supongo Yo soy el remate del chiste Ah, creo que le ha bloqueado Lo iba a atacar o algo Y se le ha bloqueado, ¿no? Ha pegado dos veces ese Creo que sí Eh... No quiero moverme Quiero que este mete el sangrado Así que, mira Voy a hacer Otro turno aquí Para que este mete otro disparo A que me arrope Ya que la han puesto delante Y más, no se puede mover O sea, que... ¿Meto el fuego? Esto no hace nada de daño No, no Si meto el fuego Este tiene un 40% de quemadura No, no voy a arriesgar Bueno, le meto el menos sangrado Bien ¿No muere? Espérate Eso al principio del turno Se potencia, vale Pero no se cura Tiene 23 Le metemos el combo Ah, mierda Lo he empujado ¿Qué más luz? Bueno, puedo meter... Ah, no, no puedo meter La intimidación desde aquí Ah, maldición Bueno, mételo a aguantar Me mete ceguera al leproso ¿Vale? Me acaba de meter una enfermedad con él Me ha salto de una enfermedad Le he muerto No sé Ha salido algo raro O ha salido simplemente Afuscación No ha sido solo afuscación No tiene enfermedad Vale Un tajo aquí Y no era un 30% Si el objetivo tiene combo Vale Y con respeto además Trabajo en equipo del bueno ¿Está muerto? Está muerto Este no tiene umbral de la muerte ¿Verdad? No lo tiene No puedo pegar ahí Bueno Vamos dándole a la tumba Yo que sé Le metimos sangrado a la tumba Muy bien Eso he podido curar Es verdad De hecho Mierda La acabo de curar Vale Está muy ciego Pero tiene combo No le voy a pegar al de atrás Igualmente haciendo esto ¿No? Por la esquiva Se la he quitado Bueno Vale He rematado Para que lo cures Anda Para que le curen más Contigo Tiro un disparo A quemarropa Pregamos esa tumba No hace falta curar a nadie Así que Vamos a tirar Bueno puedo meter ceguera Mejor todavía Ah ya tiene ceguera Le tenía que haber hecho de la tumba entonces Pensaba que no tenía ceguera Ahora sí puedo meter la intimidación Hay muchas cosas que mete en combo La verdad Se nota que han hecho una mejora importante Doble sangrado Si tiene combo ¿No? Ah lo resistió Mierda Ahí sí la ha consumido Nos mete fuego Tenemos ceguera Bueno Ya que estamos así Creo que voy a tirar mejor la solunidad Procurarme dos de tres Con este Dos turnos No voy a hacer nada En realidad con eso Bueno da igual Lo tiro igualmente A lo mejor le entra Pues mira le ha entrado Sí Sorprendentemente le ha entrado El fuego A un tío de estos de fuego Tenemos crítico Pues ya está No he mandado maestría Vale Muchos reliquias de estas Para ti Que se animaban o algo así ¿No? ¿Cómo se llama la moneda esa? Chucherías El nombre Mejorable Por cierto Voy a tirar ¿Cómo era? Con el shift click ¿No? Matos de esperanza Está bien que te digan Lo que te dan de esperanza Eso me gusta Que antes tenías que estar Como calculándolo Espera, espera, espera Hemos dicho Que íbamos a ir al hospital ¿No? Sí Vamos al hospital Vamos a curar rasgos Negativos de la gente Por ejemplo Camilo tenía velocidad reducida Los otros no me acuerdo Lo que tenía Bichaco de esto enorme Buena curación No valía O sea, no me hace falta Hostia, qué pena Que ha fallado esto Pero le ha metido 27 de daño Qué pena Lo has intentado Al menos, Leonardo Guau La fiesta de la vida Que le ha dejado Qué burrada Es que lo del francotirador Es muy bueno Vale Lo bueno es que hemos perdido La ceguera Hostias ¿Qué hago ahora? ¿A quién le pego? ¿A esta o a este? Esta ya es la mierda Podría intentar matarlo rápido Pero esta nos mete estrés Y cosas, ¿no? Bien Lo estaba pensando A ver si lo mató de una Vale Mete entonces Hacia atrás Métele aquí Y ahora le metemos el tajo Con el médico de la peste ¿No? Terror Vale No entra en el umbral de la muerte Me parece bien Le protege Vamos al bicho Al bicho este en grande A ver Leñador Se sale de la pantalla Y todo ¿Eh? Vale Esta está Protegida por él Vale Si le meto Un Disparo de metralla Eso en teoría No lo protege ¿No? Eso te impone Eso le da Bueno, claro Igualmente le daba a él Por estar Vale Eh Remate Vale Perfecto He hecho eso pensando que ahora voy a tirar el fuego con este Para quitar todas las tumbas Y espérate Contigo Contigo Voy a darle a este No tenemos la suerte de antes Tiene un poco de fuego No hay que pegarle tanto ya No No tenemos la suerte de antes Yo soy el remate del chiste No No estoy viendo muchas reacciones negativas ahora A lo mejor han hecho eso que no sea tan molesto como antes No lo sé He matado Tenemos mucho daño creo yo No me dan maestría tampoco Así es para hacer un inventario ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? El hospital ¿No? Teníamos delante Vale Vamos a hacer el hospital Y yo creo que sí lo vamos a dejar aquí Ya O sea Bueno En la siguiente zona No he pillado eso No creo que vaya a hacer el boss de la guarida Al menos todavía Quiero seguir avanzando Quiero llegar a la posada Para Bueno Ver también como es el llegada a la posada No me quiero arriesgar a morir ahora Aparte ya sabéis que al principio Ojo Rago positivo O sea Otro encuentro positivo Esto sí Vínculo No me sale la palabra Ya sabéis que en la primera zona No es recomendable hacer el boss Porque los bosses Por lo que probamos al menos en partidas anteriores No escalan Sino que son igual de difícil ahora que más adelante Así que mejor esperar Que ir subiendo con las maestrías Y entonces será más fácil Y con los trinques y demás Eso lo veo un error Que no escalan Por cierto Espera Te me han dado un objeto interesante El agua bendita Te la puedo poner a ti En vez de eso que tienes ¿No está aquí? Sí De cuatro Vale A ver Vamos a recordar que tenemos Eh Donde estaba Aquí Bueno A ver que tiene primero aquí Tiene el agua Pero es que tenemos un montón de objetos En realidad No estamos usando objetos Ojo Tienen cosas de estas Ah 15% de vida Que pena Que pena Si tuviera equipada La mejora esta A lo mejor Se diría más barato Si tuviera equipado esto Pero no puedo todavía Claro Hasta que no llegue a la posada Esto es interesante Por ejemplo Para el leproso también Vale Pues nada Vamos a ver aquí Hemofobia Esto puede estar bien quitárselo Zofobia También podría ser Bueno Quitárselo Agarre débil Uy Me lo tengo por ejemplo al crítico también Mano lenta lo quiero quitar seguro ¿Lo puedo quitar todo? No Pues 3% de la crítico menos supongo ¿No? Esto es al inicio del combate Solo esto no es tan importante Le quito eso Y lo que no sé si comprar más Laudano Tenía equipado 4 Laudano siempre viene bien ¿No? En realidad Podría pillar 2 más Bueno Me voy a quedar así de momento Este que le pasa Que tiene al vínculo positivo ¿No? Solo falta Camilo con Leonardo Para estar en positivo Vale Pues vamos a la siguiente zona Ah Un momento Espérate Puedo hacer si quiero Claro Puedo hacer si quiero Un combate Ah no Claro Pero si hago un combate No voy al templo Que me interesa Es uno de maestría Gratis Es que la maestría Es muy importante Prefiero uno de maestría Que esto Sinceramente Yo creo que sí Así que vamos a la A la guarida Y lo dejamos allá No recuerdo mal Se guardaba Cuando llegamos al sitio ¿Verdad? Uy ¿Qué es eso? Un botiquín grande Creo que me han dado ¿No? Un 50 Me están dando objetos Muy buenos Estamos teniendo relativamente Suerte con los objetos Que nos están dando Bueno Un plato sucio ahora Y con los vínculos También estamos teniendo suerte Diría yo Acaba de potenciar A terminar Vale Pues lo dejamos aquí gente En la gran biblioteca Ya digo que Mi idea no es ir a hacer el boss Quiero simplemente Continuar la partida Para ver Quiero llegar a la posada Sobre todo Para ver Cómo nos intercambian eso Que hemos conseguido De lo de las bestias Quiero intentar Seguir haciendo más combates De esos de bestias Y más adelante Espero que sí Y nada A ver esos enemigos Que tal van Esta es la mejora O sea Este es el parche Que han metido ahora El 23 de febrero ¿No? Lo metieron ayer Y Hoy es 20 Bueno no sé en qué día estoy No sé en qué día vivo Pero lo metieron ayer Este vídeo seguramente Lo publico hoy mismo Cuando lo estoy grabando Y nada De momento Todo lo que he visto Me está gustando Me parece interesante Las cosas que han ido añadiendo Me gusta también Que hayan puesto Esas habilidades iniciales Que puedan meter combo Y puedan usar combo Que no tengas que mejorarlas Pruebamente Creo que eso antes Era un poco feo No sé No le sacabas tanto Fugo al juego Desde el principio Sino que tienes que ir mejorando Para realmente darle uso A esas habilidades Ahora está más interesante Y el tema de los caminos del oro Me ha gustado también mucho Es lo que digo No solo Te hace No ir con una idea preconcebida De a quién vas a llevar Bueno también No puedes pensar A quién quieres llevar Pero Depende un poco De lo que te vaya saliendo Y también depende De lo que te salga Para poner un rol u otro Por ejemplo A mí el médico de la peste Me gusta mucho Pero normalmente Lo suelo jugar atrás Con temas de veneno En este caso Estoy jugando en una posición También trasera Pero intentando también Que esté en la tercera Para meter el dagazo Con el dagazo El dagazo hace un 100% de daño Y está bastante bien Así que eso te hace jugar De distintas formas a los héroes Me parece muy interesante Una cosa también muy positiva Que le han metido al juego Pues nada gente Lo dicho Dejo el episodio por aquí Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero veros en futuros episodios De este Darkest Dungeon 2 Hasta luego gente Hasta luego gente ¡Suscríbete al canal!